bueno un vídeo acá de unos repuestos para un congelador panoramic un refrigerador o un freezer panoramic una unidad de transporte un refrigerante dos modelos muy fácil 2 2 1 2 2 2 Electroventiladores o ventiladores tipo sanduys o paleta 2 Rely 2 3 3 4 5 Tenemos tarjetas universales para aire acondicionado, refrigerantes, refrigerantes R600, R134, R290, R410, manilla, plata, soldadura, tenemos aquí, ya miramos, a ver, bueno, aquí tenemos Relay TFC, 4, 4 patas, 4 terminales, Relay, punta y aguja, o aguja, bobina, de un tercio, perdón, quinto, TFC, térmicos, de un quinto, para TPC, térmico, de un tercio, TPC, TPC, térmico, térmico, de un sesgo, unidades de un sesgo, TPC, el pedido para un cliente que estamos haciendo el inventario acá, para despacharle al cliente, tarjeta universal para lavadora, ahí está, 2, timer, Paragon 621, 621, Paragon, de estos son 3, filtros, secadores, deshidratadores, vienen 4 al cliente, 2 motores, ventiladores, de 10 watts, 2, aquí está el otro, de refrigerante, 134, vienen 4 tarros de kilo, bueno, no de kilo, es de 900 gramos, 900 gramos, 2, 90, 2 de 120 gramos, 2 tarjetas universales para aire acondicionados, multi, multivoltaje, para 110 y 220, refrigerante, refrigerante R602, de 420 gramos y 3 de refrigerante 410, varillas de soldadura, son 10, y varillas de soldadura, entonces, a una unidad de 3 cuartos, 3 electroventiladores o ventiladores tipo, tipo paleta, capilar, entonces, ahí se le hace, una especificación de los materiales, materiales de inventario para envío, ¿listo? Bueno, muchas gracias.